El concepto Madonari surge en Italia, es una tradición muy antigua de pintar Madonnas, Madonnas significa Virgen, sobre el pavimento con gizas al pastel. Entonces a los que hacían ese arte se les empezó a llamar Madonari y pues se le queda el nombre a este arte de pintar con gizas al pastel sobre el pavimento. Mi nombre es Alba, soy Madonari de Monterrey, estoy pintando una obra homenaje al pintor José Chávez Morado, con un fragmento de un autorretrato que pintó en 1943, a mi me parece maravilloso que el arte se coloque en las calles, se vuelve absolutamente democrático, cualquier persona que circula por aquí tiene acceso a la obra de arte y además a la forma en que trabajamos aquí los espacios. No es igual definitivamente al taller, por un lado sentimos la presión de terminar la obra de principio a fin. Bueno, cuando se hace dentro de una modalidad de festival, pues sí hay tiempos, en este caso son dos días siempre el promedio o a veces hasta tres y cuando se hace ya por voluntad propia, como originalmente es la tradición, el pintor de plaza que llega como si fuera un músico y empieza a expresarse con su trabajo, pues ahí puede extenderse cuatro o cinco días según lo complejo o el tamaño de la obra. Bueno, esta es la primera vez que yo participo en un concurso de este tipo, generalmente trabajo en mi taller, pero afortunadamente existe como una metodología para empezar a realizar la obra y una vez que ya entras en esto te concentras y pues te empiezas a olvidar de que hay gente alrededor, a veces uno se acerca, te hacen preguntas, contestas, pero al final de cuentas estás concentrada en tu trabajo. Lo interesante de este acercamiento es que la gente lo tiene en una manera muy cotidiana, directo, en la calle y a veces hay gente que no se da el tiempo para entrar a un museo o estar al tanto de exposiciones y en este caso van por su ruta cotidiana y se pueden topar con este tipo de arte efímero. Bueno, a mí me parece que sensibiliza a las personas y que el objetivo de este tipo de obra es ese, que la gente se vuelva sensible, que le dé lástima que la obra se va a morir. Dicen, ay lo quiero pintar, te quiero traer una tela para que me lo pintes ahí, pero ese es parte de este tipo de trabajo, que la gente logre vincularse con la obra, que la haga suya tanto que no quiera que muera. Gracias. Gracias.